El secretario del Interior del Departamento del Choco, Bismarck, Calimeño Mena, ha señalado que las operaciones que se adelantan contra los insurgentes del Ejército de Liberación Nacional en el municipio de Lloró, hacen parte de la persecución contra este grupo que la semana anterior quemara varios vehículos en la vía del departamento. Las fuerzas militares en desarrollo de unas operaciones de seguimiento a los helenos que han estado en la vía Quito-Medellín, que la semana pasada quemaron unos camiones, cerraron la vía, está siguiendo el señor Walter que es el cabecilla de este grupo guerrillero en esta zona y lo tiene acorralado. Se desplazó mucho pie de fuerza militar para la zona de Lloró, donde se encuentra una comunidad indígena. Las comunidades indígenas no se han desplazado. Bajaron dos familias de las comunidades indígenas por los enfrentamientos que están haciendo, por una bomba que se tiró. Se protegió la situación, la población civil no se presentaron bajo ninguna instancia lesión a ninguna población civil, ni a los bienes, ni a los cultivos. El número de militares que se ha desplegado para la operación es bastante considerable. Venimos realizando unas operaciones en forma contundente, especialmente con estos grupos al margen de la ley del ELN, estos grupos narcoterroristas que delinquen aquí en el departamento del Chocó, especialmente con el frente Manuel Hernández El Boche y la cacique Calarca. El día sábado se hicieron unos bombardeos en unas áreas donde tenemos ubicados sus campamentos. Continúan las operaciones en este momento para dar con el paradero de estos narcoterroristas del ELN que están realizando atentados terroristas en la vía y están realizando acciones como es el narcotráfico, como es la minería ilegal, están en permanente acciones terroristas colocando minas antipersonales sobre el área, hay caminos sobre Lloró, en el municipio de Bagadó, sobre la vía Quibdó-Medellín, sobre la vía Quibdó-Pereira. La fuerza pública, con apoyo de la policía, con apoyo de la fuerza aérea, con apoyo de nuestra hermana Nacional, el Ejército Nacional, continuamos realizando operaciones contundentes contra estos grupos narcoterroristas que delinquen aquí en el departamento del Chocó. El Ejército Nacional ha reforzado los ejes viales con presencia, hemos hecho reuniones aquí con la gobernación, con el departamento de policía, con las empresas que realizan los diferentes transportes tanto de personas como de carga y hemos tomado una serie de medidas para evitar que estos grupos al margen de la ley continúen haciendo actos terroristas. Y una de esas acciones es llegarle allá a los campamentos, es llegarle allá a sus guaridas para poder capturarlos. Yo invito a la comunidad a que cualquier indicio, cualquier situación anómala que vean, cualquier información que nos puedan suministrar al número 146, nos lo digan oportunamente para poder contrarrestar cualquier acción terrorista de estos narcoterroristas del ELN.